¿Podemos adaptar el sistema de teletransporte para desplazarnos por la colonia? Seguimos probándolo en Darna. ¿Lo habéis intentado con humanos alguna vez? No, lo probamos con una rata y acabó con la cabeza metida en el culo. ¿En serio? Supongo que hacéis lo que podéis. ¡Bueno! Pasarán otros tres años hasta que podamos conseguir lo mismo con un humano. Nada, es que he quedado bien. Os vais a encontrar con tropas aliadas más adelante. Os mando las coordenadas. ¿Aliadas? Ha dicho aliadas, ¿no? No enemigas, ¿no? Ya me quedo así con la cosa. Estoy mejorando. Vale, el rescate. Mierda, mierda, mierda. No sé para qué salta, ¿sabes, amigo? Tú no tienes traje como yo. Eh... Están disparando. Vale. Es que no me fijo ahora en el radar, la verdad. Tú, el que tiene el misil. Ha tomado por saco un rato. Mírale. Mira que listo ese. Ese es el mítico que... No te fijas en él, te putea luego. Y la ha jodido. Es difícil apuntar así porque tienes que tener los dedos. De una manera... Nadie toca al soldado. Mierda, el soldado, el soldado. Cabrón, 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 cabrón. Hay uno atrás, ¿no? No, 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 no. Son los disparos que vienen de ahí. Lo que pasa es que... Es ese, cabrón, hombre. Mierda, mierda, el soldado, el soldado, el soldado. Creo que eres salvado, eh. ¡Oh! ¡Oh! Vaya. ¿Oís el sonido? Pues ese sonido me pone los nervios, hombre. Cabrón. Me gustaría romperte la cabeza. Mira, se la ha roto. Ahora va a ir donde... Ahora puede pelear contra sus amigos si le dan, eh. O algo positivo, creo que era menos. Ahora se vuelve loco. El problema... El problema es volverse loco. Que te... Que te puede matar de un golpe si quiere. Y puede ir hacia ti, claro. Pero no te ve, de lo bueno. ¿En serio? Pierda, mierda. Pierda, mierda. Puto, puto, asqueroso. Vamos, vamos, vamos. Esto ha pasado por subir, ¿no? Las caderas. No. No. Lo haré yo. Ja, ja, ja. Te impida que se acerquen esos días. Yo solo me basto, chaval. Vale. ¿Dónde va a caer esa nave? Te veo los ojitos. Y a ti también. Perfecto. Escopeta. Este tratamiento de choque me ha curado los problemas de espalda. ¿En serio? Espero que puedes conseguir uno en Ebay. En Ebay, tío. ¿Todavía existe el Ebay aquí? No sé qué año era este juego, ¿eh? O qué año se basa este juego. Vale, está el otro. No vas a impedir que ayude a mi colega, chaval. Déjame curarte. Creo que ya no hay ninguno. Creo que no. Vale, sí hay alguno. Casi me... Vale. Granadas. A ver, amigo. ¿Tú qué me das? Si me das unas granadas, te lo agradezco. Joder, escopeta, tío. Es que no lo quiero. ¿Y abajo? ¡Cuidao con ese! Mierda, mierda. No, majo, no. No, 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 no. Es que vienen de aquí también. Mira qué cabrones como han venido por ahí sin darnos cuenta. Perfecto. A ti te pido con la espalda. Una mejora que buena. ¡No! ¡A por colegio, hombre! ¡Adiós colega! O la mejora Mierda, no lo maté Ahora sí Mierda, mierda, tío Espera, espera, yo te ayudo, yo te ayudo Venga, ya está No te preocupes, venga Que vamos a llegar todos juntos ¡Ya voy, coroner! Vale, voy a bajar porque he visto He visto cajas ¿Ves? He visto una caja ahí Perfecto Si tuviera todas las balas, me subiría una mejora Pero como estoy utilizando Todo el rato esta Y no me había aparecido ¡Eh! Vais, estos son coleccionables Vale, hacéis así Acaba de decir, hijo de puta Acaba de decir eso, ¿no? O me lo he imaginado yo O me acaba de insultar Ha dicho eso, ¿no? Ahora estamos al revés Antes íbamos aquí Ya nos ocupamos nosotros Vosotros, quedaos aquí Sí, señor Pero moriréis Venga, vamos Mierda Salon se preocupa mucho, ¿eh? Al general O sea, al viejo le da igual Porque sabe O sea, sabe Que hay que hacer eso A ver qué hay aquí Rifle de asalto Rifle de asalto No sé si me ha Vale, hombre No sé si me ha dado puntos Tengo que esperar a que venga este Y... Ah, no, vale 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 Enemigos Vale, el de arriba Es peligroso Uh Te pillé, majo A ti A tu hermano Y a tú Ah, a tu primo no le pillé Una mejora Qué buena ¿Eso qué es? Rifle francotirador El rifle no es malo, ¿eh? Lo voy a cambiar ahora ya por este Y vamos a coger la mejora Me ha disparado uno Si me está disparando uno Mierda, ¿eh? No, 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 no Uf Vale Vamos a coger la mejorita Este no es lo que quería, pero servirá Este no es lo que quería, pero servirá A ver, el peña Uy, ¿y esos? Ah Vale Estoy esperando que se me recargue el tiempo Vale Vale Hola, amigo ¡Mierda, eh! ¡Qué perro! ¡Qué asqueroso! ¿Por qué no le matáis? ¿Qué? Te pegué por detrás, majo Aquí es una putada bien grande Vale Desde aquí no les pillo Desde aquí sí Uno Dos Desde ahí arriba me están disparando Ay, no veía al este, tú Están aquí La toma por culo La toma por culete Que me den cuatro o cinco disparos La verdad Me importa un pepino Un pepino me importa Que me den cuatro o cinco disparos Vale Se va a reventar Mira, tengo que correr Mierda Fuera ¡Ay! Epa Tengo alejado el micro, tío Se me olvida el micro todo el rato Hostia Vale, ¿qué? ¿Venís aquí? ¿Hay alguno más por ahí? Yo veo balas Creo que alguien dispara Pero no sé a dónde ¿A dónde disparáis, tíos? ¡Mírale que hay uno ahí escondido! ¡Mírale! ¡Ah! ¡Había uno escondido ahí! ¡Qué listo, no! Los soldados ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡No! ¡Hay que salvarlos! ¡Morí! ¡Morí! ¿Tú te querías acercar? Pues no te vas a acercar tanto Como te querías, eh ¡Yepa! Que le disparo a uno ¡Hay uno ahí atrapado! ¡Me da, eh! Sam, sal de ahí ¿Por qué? ¿Qué pasa? No veo nadie ¿Cómo que salga yo ahí? ¡Pero si estaba arriba contigo! ¿Cómo? ¡Soldado! ¡Soldado! Y aquí es cuando todos apoyan mi decisión Vale, pero había armas ahí arriba Y creo que las armas de arriba son mucho mejores que el fanto tirado El lanzadiscos, al menos, sí es mejor Vale Vale, me quedé sin balas aquí Vale, eso Te puede matar de un golpe O te puede matar de dos Pero con el lanzadiscos Tengo un truco Vale ¡Pillado! ¡Ja, ja, ja! Le corté la cabeza A mi Víctoro Ese es el truco para matar a... Bueno, para matarle no Porque no le matas En realidad le dejas como tuerto Se me ha quicado, compañero Vaya, veo que han matado a un amigo tuyo ¿Ves? Él va matando a sus compenses Y uno hay atascado ahí Te ayudo No sé si explota Mira, mira cómo viene ese Mira, mira ¡Eh! ¡Mirate! Bueno, ¿qué? Se ha muerto ese, ¿no? Hay un soldado Me da que un soldado ha muerto, ¿no? Vale, hay que darle a él ¿Ah, no? O sea, que lo cuenta como muerte ¡No! ¡Venga ahí, viejo! Todo es así Que no le den, ¿eh? ¡Uy! Han recibido un tiro Pero ahora podemos ponerse en pie, ¿eh? Mira qué chulo Mira qué chulo Lo he conseguido de tu lado Y tú querías dejarle ¡Ja, ja! ¡Déjamelo a mí, general! En cualquier otro juego Tan cerca te habría matado La expansión ¡No! O sea, le salvo para que muera ahí directamente Porque es el mismo, ¿no? ¿Tú crees? Mira el viejo Mira el viejo Es el puto amo, tío El viejo Pero, o sea, he salvado He salvado al que han matado O sea Pues eso, vamos No sé para qué le salvo Perfecto Aquí hay una torreta Que me tiene inmovilizado Atraeré sus disparos Pero necesito que alguien La despluya Pues... Y si esperas un poquito ¡Mierda! ¿Por qué se me ha cambiado ahí? Pongo una mejora ahí, tío Buena Tengo que salvar a ese No sé si le doy Perfecto, le doy No, a ese no le doy Por desgracia a ese Desde aquí no le doy No sé si llevo a esa mejora, tío Pichón ha sido Pero bueno ¿Sabéis que se me ha olvidado? Se me ha olvidado cerrar El Google, ¿eh? Porque están mandando mensajes todo el rato Y ahora Sonará todo el rato Y se me ha olvidado cerrarlo ¿Cómo ha bajado hasta aquí? Vale, presentación Es muy abierta esta zona Metralleta potenciada Metralleta potenciada No sé cómo hace esto Bueno, igual me la quedo, ¿eh? Es que metralleta potenciada Metralleta pesada A ver cómo es la metralleta pesada No me acuerdo Me la voy a quedar, por si acaso ¿Dónde están? Nos veo, tío Vale Mierda, ese No le doy A ti sí ¡Wow! Estoy un poco en una situación Puñetera Estoy fumando un cigarrito ¿En serio? No, 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 no ¿Cómo se tiraban granadas? Vale, con el triángulo Me van a matar Porque no me acuerdo de las granadas ya Vale, iba a decir ¡Joder, el soldado, tío! Vale, uno menos Otro menos Aquí viene Va a ser que no, majo ¡Joder! ¡Te pillo ahí bien! ¡No le pillé! ¡Venga! ¡No le pillo ahí! ¡No le pillo ahí! Está muerto ya, tío Vale, ya decía yo ¿Me dejas alguna mejora? No me dejas ninguna mejora, tío Ninguna mejora Perfecto, ¿esto qué es? Escopeta Me llevo ya esta, porque prefiero esta, tío No sé El fracotirador Llega un momento en el que el fracotirador en una pantalla es buenísimo Pero no sé si viene ahora o más adelante Creo que más adelante todavía Vale Cambio de pantalla A la que tenga que cargar toda la zona nueva Yo me alejo, por si acaso Ah, vale Y tengo que usar Ah, que bien Ah, vale, no De puta madre Oscuridad 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 de la oscuridad Wow ¿Qué ha pasado por ahí? Esos son los míos Sí, esos son los míos, vale Esos son los míos, ¿no? No me acuerdo de ningún otro personaje ¿Quién es solo? Fight 2 ha quedado destruido Y Mike 4 ha tenido un fallo mecánico Siempre la misma historia Yo versión viejo Vale Vale Esto es... Vale, nada Vale, aquí la oscuridad Como os lo imagináis Como os imagináis ¿No? Casi llega Casi llega Pero no llego Que no Y ya los he matado Hay una... Ah, vale No, no Con la medusa Vale, la estoy viendo Vale Creo que la pesada aquí viene mejor, ¿eh? Y ahora viene corriendo No, no, no Vale O sea que si... No, no Si destruyo la medusa Me deja medusines Va a ser que no, majo Va a ser que no Otro Y me viene venas con esto Ahí, ya está Ahora me ha dejado No, no ¡Alejate! Vale Me ha oído a mí Porque me sigue Tengo que poner... Ay, un soldado herido Mira Un soldado herido Toma, amigo Explosivos colocados Con eso no bastará Para derribar la barricada Vas a tener que colocar más cargas Deja ese soldado, hombre Quiero entrar Porque hay un soldado aquí, hombre Toma un zumito Me encanta eso Toma un zumito ¡Qué buena! Mejora ¡Qué hijo de puta El de arriba, tío! Ese me ha jodido entero Y si me dejas... Pues no sé Pues... No morir Ah, vale Que hay un volador Se me había olvidado Que podía hacer eso Pues debería estar ya, ¿no? Me imagino que será Al bajar aquí Vale, a ver Hay que matar ¡Qué buena! ¡Uh, qué buena! Dame esto No, el rifle Ahí está Vale, visto Histo uno Que va a hacer un kamikaze ¿Verdad? Algo parecido Algo muy parecido Ha hecho un kamikaze total ¡Uh! Vale, es esta Hay tres, ¿eh? Tres Y... Hostia Eso vendría bien Hacer esto ¡Quita! ¡Quita a Vars! Perfecto Le he cortado la cabeza Creo Sí ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Vale, vale El otro Me imagino que estará Dándole caña A... Vale, pues no Ha pasado de él Pero literalmente Creo... Bueno, le va a dar esta explosión Pero no pasa nada Porque al menos Lo ha matado Joder, ¿cuántos ha matado? Ha matado un par de soldados ¡Hostia, aquí hay un cuarto, chaval! No me he fijado Tío, puta Muérete Perro esqueloso Ya está ¿Dónde ha ido el tío? O sea, al que le corté la cabeza ¿Dónde ha ido? Porque es increíble Que no haya matado a ninguno Nazarejos Vale, ya está Hemos llegado al fondo ¡Ah, no! Está aquí ¡Hola, amigo! Aquí Mira Si le destruyo Vale, se lo voy a decir Si le destruyo eso ¡Oh, mejora! ¡Mejora, mejora! ¡Mejora, mejora! Sí Vale, creo que ya hemos... ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo ha pasado la parte? ¡Venga, compadre! Ya hemos llegado ¡Ah, derriba eso! ¡Venga! Hay que seguir la aventura De... pues no sé De Vanquish No sé qué decir Ando sosete Vale ¿Cómo se nota En la cinemática buena De la mala? Bueno, del juego Quiero decir ¡Ah, es un derrumbe de nada! ¡Se empieza a disparar El golframio Por este túnel! ¡Recibido! ¡Cannon blaster! ¡He quedado de piedra ¡Vaya potencia! ¡Ja! Venga Derechos al centro De la colonia No os detengáis Esperad El camino está cortado Un poco más adelante ¿Hay otra forma de seguir? Debería de haber Un ascensor de servicio Más adelante A la izquierda Usad ese Vale Eh... Pregunta al millón ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Porque se me está pasando Como muy rápido La historia Eh... Vale Lo voy a dejar aquí Tranquilamente Eh... Porque en el otro En el otro episodio Me he quedado algo largo Y... Y hubo un cacho Que no... Un cacho que no utilicé Que lo voy a meter aquí Así que Eh... Pues nada Pues lo voy a dejar aquí Tranquilamente Segundo episodio Poco a poco Vamos a jugar a este Porque me parece divertido Me entretiene muchísimo Vanquish Y volver a rejugarlo Me recuerda cuando Empezaba a sacarme los platinos De la Playstation 3 Y es un juego de oculto Bastante bueno Porque no me acuerdo Cuán largo era el juego Así que... Pues nada Lo dejamos aquí Mis felios y felinas Espero que os esté gustando Eh... El frenético Vanquish Aunque bueno Intento que no sea No que no sea frenético Sino que no sea difícil Por... Sobre todo por los truquitos Esos de cortarle las cabezas A algunos Eso me lo sé Así que nada Lo dejo aquí Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!